Transcurren los meses y las paradas del corredor central norte de Quito siguen deteriorándose. Desgraciadamente estamos abandonados. Grafitis, vidrios rotos, basura es el panorama en estos espacios que deberían estar acondicionados para que los usuarios de este corredor esperen los buses. Desde que comenzó la pandemia, son algunas paradas que en el transcurso de aquí a la universidad. Las paradas están usando los indigentes como casa de ellos y es un peligro para este sector, porque el otro día tratamos de entrar y solo ver que está lleno de colchones, de basura, pues da miedo. Algunos por betustés y por el deterioro ya han sido deshabilitadas y los pasajeros tienen que caminar hasta otras paradas. Ya no, pues porque no está en servicio, se pasa del órgano, es que ni para aquí el trole. Menos adentro está todo sucio, ahí dormían. Una vez entramos y antes que les retiren el servicio de aquí, ya sabían dormir ahí indigentes. Según Ney Jiménez, gerente del Corredor Central Norte, estas paradas ya cumplieron su vida útil hace más de cinco años y que el arreglo es competencia del municipio de Quito. Deben ser sustituidas por unas nuevas, porque reparar esas paradas puede ser más costoso. Corresponde a la municipalidad, las paradas, las vías, las estaciones son de propiedad de la municipalidad a ser. A las paradas se suman las unidades del trolebus que también ya no están en buen estado y que no pueden ser reemplazadas. Bueno, al municipio, más que proponerle, nosotros lo que le hemos pedido y le hemos propuesto desde hace, desde la época del alcalde Rodas, es que nos autoricen y nos permitan la renovación de la flota articulada, que también ya cumplió su vida útil. Incluso se le ofreció al alcalde, hicimos las pruebas en ese entonces, luego al alcalde Ayunda, al alcalde no hemos tenido la oportunidad de que nos dé una reunión flota eléctrica. Eso no, nos dijeron que sí verbalmente, pero en realidad nunca han hecho el procedimiento necesario de la ofrección para que así suceda. Solicitamos una entrevista a la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito sobre este tema y estamos a la espera de una respuesta. Helen Quiñones, 24 Horas. ¡Gracias!